¡Hello, hello! Bueno, pues ahora les voy a enseñar a hacer este delicioso y súper fácil flan de cajeta. Engrasar nuestro molde con el Spray Pam o con aceite vegetal o con lo que lo quieran engrasar. Y la leche es evaporada. Pizar 5 huevos, media taza de azúcar, una barrita de queso crema, media lechera, media cajeta, una leche clavel. Bueno, ahora vamos a poner nuestra media taza de azúcar. En la foto tenía una taza, pero saben que se me hace como que es demasiado exceso del caldito. Entonces con una media taza está perfecto. Entonces vamos a poner nuestra azúcar y la vamos a dejar que se esté derritiendo poco a poco sin dejar de mover y tiene que estar a fuego alto. No lo dejen de mover porque si no se les quema, entonces el caramelo va a estar como que feo. ¿Y qué creen que les voy a poner al fin para empezar año nuevo? La receta de mi famoso fondant. Que van a ver que no tiene chiste, que van a decir cómo sea como tan fácil. Pero sí, se las voy a pasar y se las voy a poner en vivo para que no digan que hice algo. Bueno, continuamos moviendo nuestra azúcar y ahorita se va a empezar a hacer un poquito más líquida. Y hasta que desaparezcan todos los grumos va a estar listo ya cuando esté así bien líquido. Ya sé que les debo algunos tutoriales. Ya tengo dos por editar. Este se los pongo de una vez porque es muy sencillo, pero los otros como es la impresora y lo de las fotos pues es como más tardadito. Pero bueno, aquí andamos chicas. Ya ahora sí me van a ver seguido en los videos. Voy a tratar de hacer videos en vivos para saludarlas. Y voy a tratar de grabar unos videos de los pasteles de este sábado. Miren, vaciamos nuestro caramelo bien y lo hacemos un poquitito para los lados para que quede bien cubierto el flan al sacarlo. Y vamos a poner agua aquí. Este pedacito yo lo podía haber quitado, pero no lo quito para que vean los errores, que yo también hago errores. Aquí puse el agua primero. Se tiene que poner poquito más de un cuarto de agua. Y se mete su molde. Este molde que yo utilicé, la receta queda bien perfectamente. Este es un molde número 7 por 3 de alto. Entonces yo creo que les queda muy bien en un 8 por 2. La puse aquí, pero pues no funcionó. Entonces primero se quite el agua. Y tampoco se mete aquí adentro porque lo tengo que sacar, miren. Porque tengo que poner bien el papel aluminio. Entonces les recomiendo que primero, pues ya muchos saben hacer flanches. Entonces yo no sé mucho. Ahora sí, miren, ponemos nuestro... A mí pregúntenme de pasteles de fondant, chicas. Pero bueno, aquí les pongo esta que a mí me encanta. Miren, ya lo ponemos en nuestro horno a baño María y le vamos a poner una hora. A mí me... Ustedes lo tienen que dejar una hora 15, 20 minutos. A mí se me pasó como siempre y lo dejé como una hora y media, una 35. Entonces ya cuando se les pasa poquito queda así como un poquito arrugadito, miren, si se fijan. Entonces les tiene que quedar bien lisito, bien bonito. Pero bueno, ustedes lo dejan una hora 15 minutos. Lo pueden chequear a ver si ya está bien. Pues yo no, yo se me pasó. Me metí a bañar y se me olvidó. Bueno, el caso es que así queda. Lo pueden decorar como ustedes quieran. Con durazno, con nueces, no sé, ponerle poquita más cajeta. Ya esa es su elección. Yo lo decoré con cuatro fresas con glaze. Cuatro fresas con glaseado. Y miren, se los voy a cortar para que vean qué delicioso queda. Miren, y estaba para chuparse los dedos. Miren, qué rico y queda muy firme y muy bonito. Bueno, pues es todo. Miren, espero que les haya gustado, les hayan servido. Ya saben, tomen lo bueno, lo malo. Déjenlas, déjenlo. Y las que hayan hecho flan o que sean expertas, pues ni modo, chicas. Yo no soy experta ni profesional. Entonces yo les enseño como yo sé y como yo puedo. Como siempre, les mando un fuerte abrazo. Bendiciones a ustedes y a su familia. Y los espero hasta el próximo video.